en esta nueva versión de transmisión en vivo que ahora es vertical a reinventarse y si tú estás aquí bienvenido por darte cita este día tan especial si te atrae el color si quieres reinventar la manera en cómo te vistes sentir más confianza más seguridad en ti gustarte más al espejo que poderoso gustarte más al espejo aumentar tu autoestima y aprender a dominar las combinaciones de color entonces te doy la más cordial bienvenida porque te voy a compartir en la siguiente hora cómo combinar dos colores y con estilo elegancia cómo combinar tres colores y eso también ayudará a que muchos de ustedes rompan con la rutina de no volver a repetir las mismas combinaciones y también cómo combinar cuatro colores te habías imaginado poder combinar cuatro colores sentirte con plena seguridad de que te ves muy bien hoy te lo voy a compartir antes de empezar les doy la más cordial bienvenida a todos los que se están conectando ya saben que me encanta que me digan desde dónde me ven desde qué país y ponme en los comentarios de inmediato sin pensarlo cuál es tu color favorito quiero leer sus comentarios cuál es tu color favorito en la ropa color favorito en la ropa y quiero que nos demos cuenta cómo algunos colores se van a repetir otros van a ser no tan comunes y la magia del color empieza cuando tú identificas qué color es el que más te agrada lucir y cómo aprendes a darle una vitalidad diferente me están ya comentando uno de ellos es el rojo nunca falta el color rojo vean yo también lo traigo azul marino azul navy beige color crema que es parecido al tono beige rojo color verde y crema fíjense cómo a veces es difícil decir sólo uno me ponen a veces dos negro por supuesto que el color negro es uno de los reyes de los consentidos en toda la vestimenta seas mujer seas sombra el color negro muchas veces es el favorito rojo vuelve a repetirse y también están poniendo aquí el color negro me están saludando desde ecuador me saludan también desde otros países estoy viendo obviamente que el chat empieza a moverse mucho eso me da mucho gusto porque quiere decir que estamos listos para aprender todo lo que te estoy comentando desde un inicio desde españa se están desvelando conmigo desde españa cuando allá es de madrugada aquí es de noche gracias por estar aquí desde méxico yo desde la ciudad de querétaro para quien no conozca dónde queda querétaro queda a dos horas de la capital de méxico de la ciudad de méxico realmente estoy muy céntrico y llevo aquí ya más de cinco años así que es muy interesante ver desde dónde se están ustedes conectando ahora ya que estamos aquí y que tú estás por aprender la magia del color yo te prometí en el título de esta transmisión cuatro secretos para aprender la magia del color aquí va el primero si tienes ya tu hoja tu bolígrafo para tomar nota aquí va el primero anota aprende el color más importante de todo tu atuendo es el que queda cerca de la cara el color va a ayudarte a que te veas con un rostro diferente me refiero a que se vea iluminado te has dado cuenta que hay veces en que te atrae un color te lo pones cerca del rostro y ya que lo observas frente al espejo dices no me convence no me encanta me gustaba antes de verme lo puesto a mí pues el primer detalle para que empieces a dominar la magia del color es esta primer secreto primera regla todo color que tú quieras que te luzca a ti es el más importante el que queda cerca de la cara y dependiendo obviamente la combinación que hagas si te das cuenta yo hoy traigo un pañuelo rojo traigo color negro en blazer y en una playera el color rojo es el acento no están compitiendo en la misma cantidad y mis lentes no son negros me acerca un poco para que veas que son un tono más azul marino aquí es donde se rompen estos paradigmas porque yo sé que la combinación que estoy usando es armónica porque no están compitiendo ninguno de los tres colores el color que más abunda en lo que tú observas es el color negro y es un color que va a combinar muy bien con el color rojo depende también mucho el que estoy usando una vestimenta muy casual ahora ya que aprendiste la primera regla y seguro que también ustedes me van a hacer algunas preguntas acerca de lo que yo te vaya mostrando vamos a hacer que esta transmisión en vivo sea muy práctica que se quede grabado aquí en el canal en imagen excelente y si todavía no te has suscrito ese es el momento para que lo hagas porque yo sigo compartiendo cada semana más consejos gratuitos para que crezcas no sólo con tu imagen también con tu comunicación la manera en que te comunicas con tu liderazgo que tengas más influencia en el caso general para que tu autoestima crezca y aunque voy a tener una interacción más adelante con ustedes en el chat ahorita me es imposible estar atendiendo el chat y al mismo tiempo estar con ustedes en la cámara de vídeo empecemos segundo secreto para dominar la magia del color cómo se combinan dos colores porque ver lo que yo traigo aquí es como ok es un accesorio y tienes un color como base pero si quieres usar una blusa o una camisa y un pantalón ahí ya no es tan sencillo porque son dos prendas lo primero que quiero comentarte lo más sencillo para aprender a combinar el color es tener cinco colores maestros del estilo en tu guardarropa cinco colores van a ayudarte a que te salgas de lo típico y que tú cuando digas ese ya lo tengo ese me falta ese no me gusta pero me está recomendando David que no lo descarte si lo aprendo a combinar habrá colores que yo te los presente que digas no a ese no me gusta y te lo adelanto no hay colores bonitos o feos no los hay son asociaciones y sobre todo emocionales que hemos hecho nosotros por lo que una vez nos dijeron por lo que una vez escuchamos y nunca lo comprobamos cuáles son esos cinco colores maestros del estilo toma nota el primero de ellos y para no empezar con el que yo traigo puesto blanco el color blanco es uno de los cinco colores maestros del estilo y voy a hacer algo aquí pues yo me voy a poner de ejemplo porque no puedo presentarte personas modelos ejemplos para que tú digas ok vamos a hacer más visual este asunto me voy a quitar el pañuelo rojo y quiero que veas como ok se sigue viendo adecuado pero le falta un contraste y aunque tengo el color blanco atrás en la pared voy a colocarle un pañuelo blanco a lo que la combinación que traigo ahora puesta voy a hacerlo en vivo así que si en algún momento tú ves que el pañuelo no me queda perfecto en el estilo por favor tenme paciencia porque estoy haciéndolo en vivo quiero que veas cómo cómo cambió de inmediato el impacto que tiene porque lo pongo casual porque la vestimenta también es relajada el color blanco no siempre tiene que ser en el pañuelo podría ser en una playera blanca yo ya tendría el contraste y no me pongo el pañuelo podría ser que el color blanco lo tengas en un pantalón lo tengas en falda si eres mujer en un vestido para época de calor en zapatos en cinturón en bolso o cartera incluso en lentes de sol hay armazones o marcos blancos en sombreros empieza a ponerse esto bien interesante porque no solamente es contemplar ropa también quiero que contemples accesorios el primer color maestro del estilo díganme me dejo este pañuelo blanco o regreso al color rojo quiero que me digan ustedes de acuerdo a lo que están viendo los dos combinan pero cuál es el que para ti hace un mejor contraste en el caso que ustedes me digan yo también aquí lo hago más interactivo muy bien en lo que me van diciendo vamos a tomar en cuenta el segundo color maestro del estilo ya me dijeron el rojo el rojo se ve mejor sí porque el contraste es distinto entonces vamos a hacerle caso a lo que me están diciendo para que noten que esto está pasando en vivo me vuelvo a colocar el rojo vean que es una situación donde no necesito demasiado tiempo es cuestión de práctica por eso es que lo puedo hacer así segundo color maestro del estilo gris el color gris también te va a ayudar a que conforme yo vaya avanzando a cómo combinar dos tres y hasta cuatro colores te sirva el color gris si es más oscuro un gris oxford como este te va a ayudar a hacer combinaciones más versátiles tanto de día como de noche vuelvo al mismo detalle no solamente lo pienses en la ropa bien podrías también innovar en algunos accesorios vamos rápidamente al tercer color maestro del estilo el azul marino este puede ser uno de los más usados por los hombres porque no sé qué tiene el color azul que a los hombres nos encanta y no creo que sea únicamente por cuestión cultural hay algo que tiene el color azul obviamente este al ser un color más oscuro es más versátil de combinar hay hombres que por supuesto me van a comentar a mí me gusta más un azul celeste un azul cielo o un azul rey el azul marino quiero que veas como la diferencia de tonalidad entre mi blazer y la tela que estoy yo colocando no son exactamente iguales pero te comento después qué es el paradigma que ha existido durante muchos años respecto al negro y el azul marino vas tomando nota si acabas de llegar te repito rápidamente primer color maestro del estilo blanco segundo color maestro del estilo gris tercer color que acabo de presentar azul marino cuál sería el cuarto color el que traigo puesto el color negro porque no lo presenté en primer lugar porque ya lo traigo yo puesto y quería no empezar con ese el color negro es el color que más abunda en cualquier guardarropa y no es por casualidad es el más combinable es el que nos ayuda tanto de día como de noche a estar muy presentables y también a que podamos hacer combinaciones muy versátiles cuál será el quinto color maestro del estilo si tú ya viste alguno de mis vídeos respecto a color puede que ya lo sepas el color beige para algunos países lo conocen como color crudo para méxico y para otros países es el tono beige porque no es café sino beige porque el color café es más oscuro el color café o marrón no es un color maestro del estilo y ahorita lo vas a entender porque se les dice colores maestros del estilo ya tomaste nota también el color beige y cuando entendemos esto todo tu guardarropa va a empezar a transformarse seguramente de los colores que tú me elegiste con algún color de los que te acabo de mencionar lo usas lo has mezclado que tiene de especial estos cinco colores maestros del estilo que entre ellos combinan de manera espectacular quiero que veas esta combinación blanco y beige aquí tenemos dos opciones voy a tapar lo que yo traigo puesto para que no vaya a competir pero bien puede ser desde una blusa en color blanco y un pantalón beige si eres hombre una camisa o un apolo en color blanco y también podrías ponerle un pantalón beige y en el zapato en el caso de los hombres porque sé que me van a decir y el zapato el zapato ponlo en una gama de color marrón o café un poquito más oscuro y apenas llevamos la primera combinación si son cinco colores y entonces puedo mezclarlos me voy a quedar con el color beige para que veas porque el color blanco diríamos combina con casi todo o todo beige y color azul marino esta combinación depende lo que hagas en las prendas que combines se va a ver distinto pensemos qué tal si tienes un vestido en este color un vestido y le agregas zapatos a propósito en un tono azul marino mujeres por supuesto el zapato si es formal y le pones un accesorio que sean digamos adecuado como plateado o dorado puede funcionar ahora vamos al caso contrario como tenemos estos dos tonos que otras cuestiones se pueden hacer vamos en dos colores qué tal si ponemos una blusa o una polo en los hombres en este color y le combinamos un pantalón en este otro sería una blusa en este y un pantalón en un tono beige blusa y pantalón polo y puede ser unos jeans para los hombres o unas bermudas o shorts en este tono aquí ya tenemos ideas muy distintas sigamos con el beige y yo también ya tengo en muchos de los shorts que he compartido últimamente cómo utilizar el color neutro en toda la gama que te estoy explicando qué pasaría si ponemos el beige y ahora con un color gris pero un gris oxford ve que combinación tan más sobria y también que puede ser distintiva para algunos sobre todo estos dos colores no los mezclamos tan fácilmente porque no los vemos tanto en otras personas en el caso igual de poder mezclar estos dos hay más varias opciones paradigma que quiero ayudarte a que tengas la actitud para evolucionar porque porque hace muchos años las generaciones anteriores decían no se puede mezclar el color beige con negro jamás ya se puede y quien lo decidió nadie lo decidió en específicamente la ropa la vestimenta va evolucionando de acuerdo al momento histórico en el cual vivimos de la pandemia hacia acá todos entendimos no podemos seguir vistiendo tan formales ser tan estrictos y quedarnos con las mismas reglas no salir de lo típico evolucionamos en tecnología en la manera de convivir en la manera de trabajar y seguir con las mismas reglas de imagen no es posible porque todo evoluciona y tú ya lo has visto que en algunos autos de lujo pueden ser negros en el exterior y el interior de esos autos es color beige lo has visto cómo es posible si estos dos tonos según no se llevan el automóvil sea negro y el interior de algunos coches de lujo no digo todos tengan el color de los asientos en este tono ahora yo te comento lo siguiente no puedo ahorita mostrar por completo cómo me veo porque si no entonces me vería muy lejano traigo un pantalón no exactamente beige lo traigo un poco más oscuro pero traigo esta combinación traigo este tono parecido y traigo incluso unos tenis blancos estoy muy casual y por eso es que la combinación es armónica qué pasa con las mujeres imagínate que te pones un vestido beige y le agregas y aquí también ya pedí a mi equipo que me apoyara en tener algunos accesorios tienes un vestido beige y le agregas un accesorio negro a propósito negro para hacer un contraste de color para salirte de lo típico para no ponerle siempre o dorado o plateado y si le ponemos la perla blanca sigue funcionando pero se vería muy formal al utilizar un accesorio en color negro el tono beige vas a recordar esto el beige y el negro pertenecen a los cinco colores maestros del estilo por eso es que funcionan porque entre sí se combinan en el caso de los hombres va a ser como más fácil utilizar una polo en color negra y unos jeans o bien podrían ser unos shorts voy a quitarle aquí lo voy a dejar para que también lo puedan entender mejor qué tal si le ponemos la polo negra y le ponemos un pantalón casual muy muy casual puede ser incluso una playera negra para playa y le ponemos un pantalón de lino en color beige y unas sandalias blancas y fuera para la playa o en un ambiente más urbano bien puede hacer unos tenis blancos si te agrada o no te agrada ese es otro tema lo importante es que lo pruebes y que tú frente al espejo observes cuando juzgamos una combinación únicamente por lo que vimos y en este caso no te estoy presentando a personas a modelos estoy poniendo únicamente las telas ahora vamos a hacer una combinación diferente que no sea con el color beige ahora vamos a este detalle vamos a entrar ya de lleno aunque yo te dije que todos los cinco colores se pueden mezclar entre sí no me quiero quedar en esta parte porque tú quieres aprender a combinarte diferente empecemos a hablar de cómo combinar dos colores cuando no son colores como neutros los que te acabo de mencionar y aquí es donde esto se pone más interesante después de los dos colores voy con ustedes al chat para leer los comentarios alguna pregunta de lo que ya he mostrado aquí vamos a los dos colores primero en el caso con las mujeres que siempre tienen más opciones para combinarse hay más ropa hay más accesorios hay más versatilidad la moda incluye más colores la mujer tiene más gama de ropa que el hombre y eso no es una cuestión que hay que sentirnos malos hombres así es fíjate este color el color verde lo puedes usar en ropa casual ropa formal incluso en un vestido para algún evento y el color verde es maravilloso y no es uno de los tonos que más va a saber usar a las demás mujeres ahora con qué se puede combinar un color verde de una manera sobria que te parece si lo ponemos con un tono gris verde y gris verde el color cercano al rostro gris puede ser en el cinturón gris puede ser en los zapatos para que no todo sea negro y qué tal si quieres algo más llamativo rosa y verde esta combinación en el círculo cromático son complementarios el verde y el rosa quiere decir que estos dos tonos cuando tú los utilices tienes que ser muy acertada en cómo lo vas a combinar bien podrías ponerte un vestido en color verde y únicamente accesorios en un color rosa y ya no vas a poner a competir a estas dos gamas de color bien podrían ser el color verde y un zapato en color rosa todo esto va a transformar de inmediato el cómo te veas si no lo has hecho te aseguro que estas dos estos dos colores son estratégicos no los vas a ver fácilmente en otras mujeres qué tal si la blusa fuera verde y la cartera o el bolso fuera rosa tienes entonces nuevas ideas qué tal si tienes una blusa en este tono y decides ponerte un labial en un tono rosa no tiene que ser tan encendido pero sí un tono rosa ya vieron como entonces en el caso de las mujeres hay una gama de color que puede ser mucho más contrastante para el caso de los hombres los hombres no siempre contemplamos el color verde porque pensamos no es profesional no es formal no voy a una boda cómo me voy a ver una polo en color verde y unos jeans negros es una garantía para muchos hombres salirse de lo típico y ponerse una polo en color verde con un pantalón negro sean jeans o sean pantalones casuales es adecuado quiere salirte también de lo típico imagínate la polo en color verde y unos jeans azul marino los jeans siempre van a ser una opción para que puedas salirte de lo típico de usar algo blanco con jeans azules algo azul cielo con jeans azul marino aquí es donde empiezas a atreverte pero no te vas a atrever sin tener esta información previa donde yo te estoy diciendo estas dos combinaciones funcionan vamos a otras dos antes de empezar a platicar con ustedes y saber cuáles son sus dudas porque a veces me sorprenden las dudas que tienen voy a empezar obviamente con el caso de las mujeres si hay hombres aquí estoy seguro que van a decir no bueno eso yo jamás me lo pondría color morado morado el púrpura es todavía más oscuro color morado y ve cómo hace contraste muy bonito si fuera una prenda complementaria el color negro una blusa morada con un pantalón negro siempre va a ser acertado incluso una playera o t-shirt morada con shorts obviamente para las mujeres en un color negro una túnica en color morado con sandalias negras ahora qué pasaría si tú estás dispuesta a combinar este color fuera de lo formal y te atreves cuál podría ser una opción mira con color turquesa el morado y este tono turquesa ya me está dando un poquito la tos este tono te va a ayudar muchísimo voy a tomar todos voy a tomar agua perdón necesitaba yo refrescar la garganta es por estar en vivo ok gracias por esa espera al momento de estar en vivo uno tiene que hacer todos estos detalles regreso a la explicación morado y este color que puede ser para algunos agua o turquesa en qué te lo estás imaginando quiero que me digas aquí en el chat voy a ver qué tanta creatividad tienen ustedes que pondrían en color morado y que pondrían en color turquesa qué tanta imaginación podemos desarrollar en esta transmisión sí también con amarillo pero el amarillo es lo más típico que van a ver que se combina con el color morado quiero que se imaginen qué pondrían en morado y en color turquesa quiero leer quiero leer accesorios muy bien accesorios cuál 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 sería el accesorio el morado o el turquesa díganme esas ideas dice aquí para mí en tez negra no combinan mucho al contrario la tez negra necesita de alto contraste pero si te estás imaginando dos prendas que parece que quieres llamar la atención de inmediato no si te pones ejemplo un vestido para la tez negra o la piel de raza negra un vestido puede ser en color turquesa o en color morado cuando lo piensas así no vas a poner a competir el otro color no lo vas a poner 50 por ciento arriba y 50 por ciento abajo podrías colocar únicamente un accesorio que tenga algo de color turquesa pero se fueron únicamente a ese ejemplo y en el caso diferente qué más se te ocurre si ponemos este en color principal color turquesa un vestido un vestido en este tono te imaginas con un cinto un cinto únicamente con el color morado porque salgo de lo típico porque si tú viniste a este live y te voy a presentar lo mismo que vas a encontrar en los demás canales utilizando siempre los mismos colores entonces no vas a salir de lo de lo convencional ok les gustó más el morado con el amarillo yo ya tengo un vídeo de cómo combinar el color amarillo yo puse en ese vídeo si eres una mujer que se atreve a combinarlo vean si si combina pero no a todas las mujeres les va a encantar tanto contraste este de hecho brilla este tono puede ser mucho menos como florecente y combina pero no todas las mujeres van a estar dispuestas a ponerse dos colores que son tan contrastantes de hecho este contraste es mayor que el anterior muy bien en el caso de los hombres quiero ver si aquí hay hombres para entonces detenerme o no con los ejemplos de los hombres porque si no me voy únicamente con las mujeres hay hombres aquí que quieran saber cómo combinar el color morado pónganme por favor ya sea una manita arriba o pónganme si yo quiero saber cómo utilizar una prenda en color morado a ver vamos a ver si hay aquí hombres en la transmisión si no me voy directo con ejemplos femeninos camisa y corbata la camisa y la corbata espero que no me hayas dicho el morado y el amarillo o el morado y el turquesa espero que no sea el caso tal vez los accesorios bien podrían ser me dicen con blanco sí pero con blanco por supuesto que funciona pero es hacerlo típico dice jorge aquí estoy si hay perfecto jorge eso quería yo leer algo respecto al color morado en qué prenda te la recomiendo si eres hombre y que no te sientas que vas a cometer el error más grave de tu vida porque yo sé que a los hombres este color pueden decir híjole es que no es azul es que no es negro es que no es blanco este color en un apolo un apolo para el fin de semana dependerá el país en el que vivas para saber qué tela eliges tela fresca para el calor o tela un poco más digamos con estructura para clima más templado pero un apolo en este color con qué lo vas a combinar dos colores de jeans o los jeans azul marino miren jeans azul marino la polo es en este tono y los jeans son azul marino y también la polo en color morado y una y unos jeans en color negro estas dos combinaciones jorge tú que estás aquí diciendo yo estoy aquí te van a ayudar a salir de lo típico ve a la tienda pruébate un apolo en color morado ese día si ya tienes unos jeans azul marino o negros te los llevas puestos y es todo lo que necesitas para reinventarte muy bien gracias jorge por decir que aquí estabas ahora el color morado por supuesto que puede combinarse de muchísimas maneras pero yo no vengo hoy con esta transmisión a darte toda la gama de colores porque se trata de salir de lo típico eso es lo primero que quiero comentarte para consejo ahora voy a empezar a preguntarles a ustedes para no suponer en mujeres el color naranja además del blanco y el negro con qué otro color lo combinarías en un atuendo donde quieres mostrarte alegre y también en vida personal con qué color lo combinarías el naranja dicen con azul azul marino azul cielo azul pastel me dicen con azul dos personas ya me dijeron claro ella me dijo con azul muy bien yo tenía pensado ese color quería saber si me iban a decir un color neutro como gris negro blanco miren qué bonita combinación para algo distinto naranja y azul esta combinación sí que es revolucionaria y no me refiero a que sea dogmática no 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 es que no la vas a ver tan seguido imagínate que fuera este color de blusa y un pantalón también casual que puedas utilizar puede ser un poquito más amplio o puede ser formal pero esta combinación te va a separar de la del promedio de mujeres que van a pensar en combinar este con gris o con negro con blanco que se sigue viendo bien ahora imagínate lo siguiente qué tal si le pones un vestido o te pones un vestido azul azul celeste y únicamente te pones algún accesorio en color naranja accesorio no necesitamos que compitan los dos tonos esto lo vuelvo a repetir es bien bien importante al combinar dos colores no necesitamos que esos dos colores compitan lo expliqué al inicio no está compitiendo el color rojo con todo el atuendo negro porque eso es la magia del color muy bien y en cuestión de los hombres que aquí ya me dijo jorge yo aquí estoy entonces así tenga un hombre en la transmisión voy a dar un consejo porque si llevo 20 años ayudando a mujeres y a hombres para mí los dos son igual de importantes aunque entiendo que el tema del color a la mujer le atrapa mucho más pero el hombre también quiere crecer aquí tenemos la camisa puede ser una camisa de manga corta camisa de manga corta en tono azul cielo y porque digo manga corta para no pensar en lo que sería para el trabajo manga corta azul cielo con que lo podríamos combinar de una manera que fuera ahora sí para algo por ejemplo como más diferente imagínate que fuera la camisa manga corta azul cielo con unos shorts en color gris no azul marino gris porque gris y no negro porque el gris en cuestión de prendas como pantalón y shorts en telas casuales les va a ayudar a los hombres a salirse de las típicas combinaciones también si quisieras un pantalón blanco mira qué elegante puede verse pantalón blanco de lino un short blanco incluso para los hombres que están aquí y que no se han atrevido a ponerse unos jeans blancos en época de calor es una maravilla poder disfrutar esta combinación siendo hombre polo también puede ser en tono azul cielo y unos jeans blancos un short blanco y no tienes que sentirte que estás perdiendo masculinidad porque no tienes el color oscuro y encendido realmente cuando está el clima tan caluroso vestir de colores claros es elegancia en acción porque no dependes únicamente de los colores para hacer negocios perfecto vamos entonces a otra combinación donde ustedes me van a ayudar de cómo la combinarían y vamos a poner un color que no a bueno un color que ustedes han por supuesto mencionado rojo el color rojo quiero que ahora tú me digas vamos a salir de lo típico que no sea con negro con beige con blanco o con gris con qué color combinarías el color rojo que no sea un color típico quiero leerlos rojo carmín dicen aquí para todos tendríamos un tono diferente de rojo en la mente no así como rojo coca cola rojo carmín rojo lo que uno tenga asociado ok díganme con qué color combinarían el color rojo que no sea con los colores neutros con verde qué interesante qué atrevida y anida muy bien con color verde con rosa con dicen con azul navy ok pero el azul navy me gusta me gusta porque hace un contraste diferente aunque es un color neutro yo les dije quiero colores diferentes que no sea lo típico que ya se ha visto con qué otro color me dijeron con verde pero aquí por ejemplo dependerá con qué vamos a mezclarlo imaginemos que tenemos estas dos combinaciones si las vamos a poner a competir entre prenda de este color y prenda de este otro dependería mucho tu personalidad podría ser demasiado color exactamente así como de hoy juntos como que no se ven exactamente armónicos pero qué tal no sé si tenemos algún accesorio verde que me puedas prestar porque eso va a ser la diferencia vean lo que va a pasar gracias si tuviéramos un vestido únicamente el vestido para las mujeres y le agregamos un accesorio verde ya no compitieron los dos al mismo tiempo y de esta manera estás haciendo una combinación que no es común y qué tal si este arete que lo ven es una florecita en color verde es discreto qué tal si tuvieras en vez de un vestido tienes una blusa que puede ser tal vez strapless o una blusa más casual y le vas a colocar un arete mucho más relajado como este lo voy a tomar aquí de esta manera para que lo vean el arete en color verde es lo que le va a dar un complemento y entonces sí se ve muy armónico y poner a competir una prenda verde con rojo al menos en México pensaríamos te faltó el blanco para vestirte de bandera por eso es que dependiendo también la cultura uno va a entender lo distinto tendremos algo rojo para que me puedas apoyar y ahora lo cambiaríamos utilizando un vestido verde gracias y vean ahora el vestido sería verde y el arete rojo qué tal esto a mí me encanta enseñarlo porque así salimos del paradigma típico de combinar colores debe ser siempre con dos prendas no no puedes utilizar accesorios que complementen la prenda principal y ahí podemos decir oye y también se podría combinar entonces un zapato en color rojo si ya tengo el accesorio rojo podría ser pero qué tal si en vez de que fuera únicamente gracias este me encanta vean este accesorio que me acaba de prestar mi producción mi equipo o sea ve el accesorio es el protagonista pero cuando sea un vestido y aquí le pondríamos este que a propósito un vestido sería la prenda principal ya no necesitamos zapatos rojos sino sería demasiado este accesorio este collar es tan dramático tan notorio que incluso los zapatos y la cartera no podrían ser de color rojo porque ya sería demasiado gracias notan como entonces llevamos apenas combinado dos colores voy a ir aquí a las preguntas ya me están diciendo está bello dice Raquel la combinación es bella cuando sabemos cómo combinar la cantidad de ambos colores yo te dije no hay colores bonitos ni feos son asociaciones emocionales que escuchamos que en algún momento leímos y pensamos que son reglas escritas en piedra que nadie debería romper ahora en el caso de salir también de eso típico vamos a ver rojo y morado me encanta que atrevidos rojo y morado vamos a hacerlo vamos a hacerlo rojo y un color morado vamos a verlo primero aquí y veríamos ok es una combinación contrastante sumamente creativa la mujer que lo use debe tener mucha seguridad para poder lucirlo y no se trata de ponerse lo que sea sino se trata de saber cómo coordinarlo buena idea lo que es importante aquí sería identificar ¿qué prenda ponemos como principal? ¿el morado? ¿el morado o el rojo? sería más fácil combinar el color morado y un collar rojo tendremos un collar rojo ¿hay otro? únicamente tenemos este ok fíjense cómo aquí efectivamente el morado y el rojo pueden funcionar pero es el accesorio no estamos poniendo otra tela otra prenda es aquí en donde quiero que te reinventes quiero que hagas cosas distintas si la mayoría gracias si viste igual que los demás entonces ¿cómo te puedes distinguir al aprender esto? rojo y dorado me encanta esa idea me dice mil gracias David por este video pues gracias a ustedes por estar aquí Patricia rojo y dorado ya me comentó excelente me encanta para quien no haya visto el rojo y el dorado buena idea Patricia vamos a ponerlo porque el dorado vean rojo y dorado hermosa combinación y es el accesorio yo les comenté las mujeres tienen más opciones de combinación no nos imaginamos un hombre con una polo o una camisa roja y a lo mejor algún blazer dorado se vería demasiado color ok muchas gracias verde limón me gusta ¿con qué lo combinarían? verde limón rojo y plateado ya vieron se están volviendo muy creativos lo importante sería que ustedes con estas ideas que están poniendo en el chat lo apliquen porque ¿saben qué pasa? cuando uno tiene estas ideas dice yo sí me lo pondría llega a la reunión y no te lo pones ¿por qué? ¿qué tal si no es acertado? como no lo has usado antes te esperas al día de la reunión ese día lo tienes planeado no te lo viste puesto antes y entonces al momento de querer irte a la reunión dices no es demasiado empieza a probar estas combinaciones en tu día a día en ropa que puede ser de diario cómoda no te esperes al momento de la fiesta para poder lucir estas ideas esa es la clave que yo le doy a todos los clientes que asesoro si te esperas a tener un día especial para atreverte a esto puede que no llegue ese día especial puede que no te atrevas jamás verde limón me gustó esa idea aquí tenemos no es tan limón pero si lo pongo más claro no se va a distinguir es como un verde no tanto limón aunque es un verde más claro este tono si lo combináramos con digamos que puede ser un color rosa también aquí tengo un pañuelo que bien podría ser una diferencia imagínense que fuera la mascada o el pañuelo esta prenda en color verde y el tono rosa que yo ya les había comentado esto que fuera el pañuelo un accesorio que puede distinguirte de inmediato o un vestido verde una blusa verde y la cartera en tono rosa la cartera puede tener algo de detalle de estampado para no tener los dos complementos lisos y el color verde también como este vean con azul una vez más esta idea para época de calor o primavera funciona súper bien eres más como sobria te gustaría algo más discreto lo voy a acercar verde y lila esta combinación la tengo en el video cómo combinar el color lila si te gustó esta idea de combinar el verde y el lila después de esta transmisión vea ese video el tono verde también por supuesto quedaría muy bien con algún accesorio dorado voy a intentar no tapar el arete vean verde con dorado qué bonito y no necesitamos que siempre sean colores contrastantes pueden ser colores que complementan muy bien ya vieron por eso es que esta transmisión al ser formato vertical no tengo presentación no estoy mostrando modelos no estoy mostrando personas no estoy mostrando diferentes complexiones para que tú te compares sino que digas eso no lo había intentado vamos entonces gracias aquí por las respuestas que me están comentando y por supuesto que aquí voy a leer algunos comentarios antes de llegar a tres colores porque tres colores puede ser como la manera más importante de sobresalir saludos David me dice Irene me gusta el verde esmeralda y azul rey ah qué buena combinación muy bien Irene voy a ir así bajando rápidamente para no solamente leer los que están hasta el final Teo Anaya me dice me encanta eres sumamente didáctico muchas gracias y aquí pues Edgar Ramírez puso salúdame aquí estoy Edgar saludo saludo para ti gracias por estar aquí se dan cuenta como cuando nos reunimos tú estás también leyendo los comentarios yo no puedo leerlos todos estamos aprendiendo juntos lo hemos hecho interactivo vamos a los tres colores combinar tres colores quiero que tomes en cuenta también mi caso yo tengo lentes azul marino ya lo observaste tengo un atuendo en blazer y en playera negro hace años también recibimos este consejo nunca mezcles el azul marino con el color negro es un error te voy a explicar por qué y esto era principalmente cuando los hombres vestían de traje completo con corbata todos los días en ese momento cuando tú por querer ser diferente mezclabas un pantalón negro formal de traje con un blazer o como decimos en México un saco azul marino parecía que te habías equivocado en la combinación que fuiste en la noche tomaste un pantalón un blazer oscuro un blazer oscuro y pensaste que era el juego eso era lo que antes se decía no lo hagas es un error se dan cuenta como el azul marino no se ve nada mal con el color negro porque será porque es un color maestro del estilo ahora que tienes que aprender o como te voy a recomendar mezclar tres colores recuerda los cinco colores maestros del estilo blanco negro azul marino gris y beige pues entonces vamos a hacer lo siguiente voy a utilizar un color maestro del estilo un color neutro beige le voy a poner un color principal como el rojo que ya me lo habían mencionado que el rojo con beige quedaría muy bien y además le vamos a colocar un color distinto ¿qué color se les ocurre que pueda combinar bien como un tercero entre beige que no sea dorado entre beige y rojo un tercer color ¿cuál se les ocurre? ¿qué color pondríamos aquí para que obviamente para las mujeres y que tomáramos en cuenta que el beige y el color rojo el rojo es el principal el color beige está ayudando a que el color rojo tenga un contraste en primer lugar para no confundirlos demasiado bien podríamos poner dos colores maestros del estilo gris y beige y el color rojo como principal y ya tienes tres colores bien podría ser que el pantalón fuera gris la blusa fuera roja y el blazer fuera beige o bien el vestido fuera rojo el blazer fuera beige y el zapato fuera gris y no negro ¿por qué no negro? para no hacer tanto contraste y tendríamos una triada de color se le llama triada cuando son tres colores y aquí empezamos a entender por qué si no tenemos los colores maestros del estilo en guardarropa será más complicado en el día a día poder hacer triadas de color vamos a quitar entonces voy a dejar estos dos para que lo puedas ver como cambiando este voy a utilizar ahora uno que no había usado antes este tono que no es un rosa claro sino es un rosa más encendido qué bonito color voy a volver a poner el color beige y vean cómo cambia tenemos dos colores cada color principal que tú quieras mostrar en el atuendo si piensas en un color maestro del estilo tendrás certeza total y para quien diga ok y entonces el tercero también podría ser el gris mira aquí es donde comienza esto a tener mucho más versatilidad si dijeras ahí sí se le puede poner un color azul marino porque haría un contraste muy interesante mira beige rosa un rosa más encendido y tono azul marino de ti dependería cuál de estos dos colores complementarios el beige o el azul marino usas en qué el beige podría ser en la cartera en el cinto en los zapatos cualquiera de esos tres no los tres cualquiera de esos tres y bien podrías utilizar un collar en color azul marino y ese collar al no ser plateado al no ser dorado sales de lo típico como sé que hay unos hombres aquí reunidos junto conmigo y que dijeron bueno y nosotros que David no nos olvides los tengo muy presentes créanme en el caso de los tres colores vamos a utilizar vamos a poner como uno muy interesante que van a poder repetir ustedes mañana o mañana porque seguramente lo van a aplicar mañana azul celeste sería el principal vamos a colocar también para que se entienda el color beige que ya sé que seguramente algunos ya lo han usado pero al agregarle un tercero quiero que veas aquí como podría ser así fíjate que diferente se ve este puede ser más claro porque la combinación principal sería este si quito el beige dejo estos dos fíjate como va a cambiar dejo estos dos voy a pasar este para acá para que pensemos la camisa es azul celeste el pantalón pueden ser unos jeans azul marino y le puedo colocar ahora que se están utilizando mucho los tenis el color blanco en los tenis para hombres más dinámicos y que les gusta la comodidad y que no tienen ningún problema con utilizar los tenis no te gustan los tenis y dices oye no tienes otra idea otra idea que sea diferente con este tono hay mocacines en color gris y mira la camisa o la playera polo puede ser en un tono azul azul celeste los jeans azul marino y hay mocacines casuales de color gris y esto lo vuelve muy muy interesante ¿para qué? para no seguir vistiendo los hombres siempre azul con negro blanco con azul azul con azul que no es malo pero todos los hombres o la mayoría nos vestimos así y tú hoy estás aprendiendo ok vamos a otros tres colores quiero mostrarte ahora este el color para muchos países es el vino tinto para México solo es el color vino vino tinto para España bien puede ser otro color que yo sé que tienen un color un nombre específico pero fíjate este si vamos a utilizar un color maestro del estilo podría ser un color blanco mira que bonito se ve color vino tinto con color blanco blusa blanca pantalón blanco una podría ser un vestido en este color color vino tinto un vestido podría ser algo más formal y le agregas un blazer corto o largo si te gusta o si eres alta en un color blanco y aquí para no siempre tener tres colores muy estridentes voy a utilizar un accesorio que seguramente lo tienes y vean si le ponemos al color vino el color dorado y le agregamos el color blanco quiero que observes el color vino tinto combinado con dorado y con blanco es una triada de color también que no siempre se va a ver en las demás mujeres porque no sabían que el color blanco y esta combinación con vino tinto funciona tanto ahora que tal si cambiamos el color vino tinto y se lo ponemos en un tono diferente como vean estas dos combinaciones diferente yo sé pero ahora vamos a poner este como principal el color verde olivo o verde militar este tono al utilizarlo con un color rojo vamos a ponerlo como el color complemento me pasas por favor un arete rojo este que tenemos aquí gracias ya vemos este verde es diferente vamos a ponerlo con el accesorio rojo y ahora quiero que veas esto beige verde olivo y color rojo el color que pongas cerca de la cara será el que para ti represente el que mejor se te ve no a todas las mujeres se les va a ver igual el color beige o el verde y aquí entonces tendríamos otra opción ya vimos algunas ideas y como yo tengo que ser muy versátil al momento de utilizar las telas por supuesto que cada uno se va imaginando una prenda en específico una combinación muy bien ahora para antes de llegar a los cuatro colores porque obviamente hay muchísimas ideas quiero que me digan si yo pusiera como color principal el color negro y le vamos a agregar dos colores que no sean tan típicos ¿qué colores le pondrían en el caso de las mujeres dos colores para crear una triada? si el color negro combina con todo entonces ayúdame ¿qué color le pondrías al color negro? dos tonos para poder hacer una triada de color rosa me gusta ok rosa en un tono suave o rosa en un tono encendido ¿cuál le agrada? me dicen dorado y rojo ok muy bien rojo y blanco aunque rojo y blanco y negro es como lo más típico también que hemos visto sobre todo en ambientes formales amarillo y naranja oscuro ok ya vieron como cada uno se expresa según la personalidad vamos a ver entonces que me dicen aquí qué bello es esa combinación de verde oliva y la triada ok gracias vamos a utilizar primero un color rosa que no es tan intenso miren qué bonito y tenemos aquí entonces negro y un tono rosa qué otro tono le pondríamos para que fuera una idea de triada me dijeron que podríamos poner un tono que era verde con otra idea negro y amarillo ok vamos a terminar con esta si pusiéramos otro color que no sea tan contrastante no necesitaríamos demasiado rompernos la cabeza o las ideas voy a poner mejor este vean color negro color blanco y color rosa yo sé que los dos blanco y negro van a ser colores neutros o maestros del estilo pero vean esta idea hasta que no la vemos así realmente no la pensamos tan fácilmente aunque son dos colores neutros vamos a lo que ustedes me dijeron amarillo y alguien más me había puesto amarillo y dice no me gusta el color rosa y negro ok carmen hay muchas opciones me pusieron aquí verde amarillo verde amarillo y violeta con el negro podría funcionar sin embargo ya son tres colores más el negro negro y lila neutro vamos con el negro y el tono lila el tono lila ahorita me lo van a mostrar aquí el equipo y combinaría muy bien además del color lila que me parece espectacular vean el lila con el color negro aquí ya las telas necesito doblarlas un poquito para que se vea mucho mejor vean que bonito lila y color negro que otro tono que otro tono le ponemos para no complicarnos quiero que veamos con el tono beige por favor me lo pasas porque esta idea tampoco es tan típica verla vean lila negro y beige dependerá en que colocas tú cada uno de estos tres y vas a crear combinaciones ilimitadas alguien puede pensar yo le pondría la blusa beige le pondría el pantalón negro y un accesorio lila otra persona otra mujer pensaría yo le pondría el vestido negro le pongo un blazer beige y le pongo un accesorio o cartera lila y así nos podemos ir haciendo muchas combinaciones más esta no me la no me la sugirieron ustedes también es parte de lo que yo quiero compartirles ahora para que tengamos esta idea y lleguemos a un cuarto color el cuarto color no tiene que competir con esto que estamos viendo porque si no se vería poco armónico aquí díganme con qué color de accesorio si no fuera accesorio si no fueran tres prendas donde tenemos una tercera prenda ya sea el color negro el color beige y la blusa fuera lila aquí es donde quiero que vean como el accesorio si fuera plateado o dorado va a ser una gran diferencia mejor un collar porque ahí hay más contraste el plateado primero gracias vean un collar aquí yo tengo que volverme muy versátil porque vean aquí tengo el accesorio plateado y ese sería el cuarto color porque es un color muy discreto de acento va a cambiar mucho si yo entonces agrego un color que fuera dorado combinado con estos otros aquí ya tenemos cuatro colores el zapato bien podría ser también en un tono dorado y si quisiéramos agregar préstame por favor un arete verde y el detalle verde de contraste vean aquí tendríamos espero no tapar yo aquí el accesorio ahí se ve un poquito voy a ponerlo aquí así perdonen si tengo que ser tan hábil al momento de hacerlo acá veran el accesorio es verde el pantalón podría ser negro la blusa tendría que ser el tono lila y tal vez una tercera prenda puede ser la cartera o los zapatos allí es en donde cada quien empieza a imaginarse algo diferente en el caso por ejemplo de los hombres que no vamos a pensar tan rápidamente cuatro colores pero si apenas puedo combinar dos y tú me estás llevando a cuatro colores David para hacerlo más fácil en el caso de los hombres si tendríamos que recurrir a los colores maestros del estilo color blanco podríamos utilizar por supuesto el color negro o el color azul marino imagínense aquí que tuviéramos esta idea lo voy a armar primero y luego entonces voy a dejar en medio como si fuera la prenda principal quiero que vean aquí hay tres tonos él la camisa sería blanca en el caso de los hombres camisa blanca el pantalón bien podría ser un pantalón que fuera formal en un color gris el blazer azul marino ya tenemos tres colores el cuarto color podría ser el zapato porque tenemos gris y el zapato puede ser marrón o café puedes conseguirme el marrón por favor en la tela lo tenemos y aunque no va a ser un tono por supuesto al 100% que puedan conseguir en un tipo de zapato yo lo que quiero es que vean como el color café combinado aquí funciona muy bien el color chedrón o el color este que tenemos acá o el tono que hay aquí me puedes apoyar por favor en el que este lo puedas acercar a la cámara porque yo ya no tengo otra mano entonces vean el color marrón ahí hace contraste demasiado tendrá que ser unos tenis vamos a ponerle el tono beige por favor en los zapatos el tono beige menos 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 me refiero a que sea menos la cantidad para que sea como zapato que parezca que es el acento del zapato ya vieron el zapato tendría que ser café o beige en un tono muy suave para que el pantalón gris funcione la camisa blanca y el blazer azul te aseguro si eres hombre gracias que has puesto casi siempre zapato negro cuando tienes un pantalón oscuro porque quiero que te reinventes porque de esta manera salimos de lo típico y hasta que no lo pruebes frente al espejo no te darías cuenta de todo lo que se puede hacer voy a hacer una última combinación de cuatro colores una combinación que es distinta distinta para que también ustedes digan vamos a ver que tanto podemos armar aquí una idea diferente por ejemplo no hemos usado el tono azul rey fíjense que bonito color el azul rey como color principal podemos utilizar un color gris y vean como hace un contraste no tan intenso podríamos ponerle un color negro con cual les agrada más con color gris o con color negro y vamos a armar la combinación conforme a lo que ustedes vayan votando color gris o color negro como complemento del azul rey ya vieron lo vuelvo a repetir con este o con este y ya vamos a agregar un tercero me dicen aquí el azul marino siguen hablando de la combinación anterior el con gris dijeron con gris ok votaron con gris dos personas entonces utilizaremos el gris para salir de tal vez la combinación que sería la más sencilla veamos con el gris agreguemos un tercer color que no sea neutro y yo les recomendaría para que fuera algo de acento un color rosa ya vieron aunque este es un pañuelo podría ser el tono rosa nos hace falta un cuarto color que color se les ocurre que podría ser el cuarto un cuarto color tenemos el azul el gris y el rosa que color se les ocurre para poner el cuarto podría ser un zapato podría ser un accesorio la cartera podría ser un cinto me dicen rosa gris azul rey ya lo tenemos me dicen blanco muy buena idea entonces el color blanco ya me están ayudando aquí que no se vea lo rojo por favor para que así sea únicamente blanco ya vieron qué bonito muy buena idea el color blanco combinado con azul rey gris y rosa se ve muy diferente y tenemos cuatro colores porque funciona recuerda no hay que poner a competir los cuatro colores se ponen como complemento muchas gracias esto me encanta porque ustedes me están ayudando a que mostremos las combinaciones en conjunto muy bien ya pasó una hora cinco minutos una hora seis yo no lo he sentido gracias porque te has quedado a todo este en vivo y como se dieron cuenta pues no hay ninguna presentación de powerpoint no hay fotografías de personas o modelos mostrando lo que podría verse bien en algunos casos de tono de piel etc ¿por qué no lo quise hacer así? primero porque verlo de una manera más realista con las telas te ayuda a ti a pensar qué tengo de ese color qué me puedo poner mañana qué es lo que podría encontrar en la tienda y que no siempre sea lo que vi en la foto me encanta hacerlo de esta manera por esos detalles antes de irme quiero entonces que me escribas qué te ha parecido esta transmisión te gusta el formato así vertical te gusta que sea mucho más interactivo contigo te agrada el formato anterior donde es todo horizontal y yo presento una presentación valga la redundancia de powerpoint eso me encantaría que me lo digas porque ustedes son quienes me van guiando en continuar con más transmisiones de este tipo o regresar a las anteriores porque las anteriores como es todo horizontal realmente se abre mucho más el ángulo de la cámara y hay que pensar en el fondo y también en una presentación ok gracias por aquí que me están comentando que les ha gustado me dicen gracias qué hora tan linda muchas gracias a ti por estar aquí exacto en cada combinación me imaginé lo que yo tengo a la mano me gusta Ingrid que hayas hecho también ese ejercicio me dicen Juana así está mucho mejor o sea que te gustó la transmisión vertical interactiva lo máximo creo que nos gustó a los dos hacerlo a los dos o a todos los mejores aquí a los que estamos Eliana me dice eres el mejor muchas gracias yo he crecido gracias a ustedes porque cada formato nuevo que hay en cualquiera de las opciones que tiene YouTube he estado adaptándome he empezado a subir más shorts he empezado con esta transmisión les agradezco mucho me dicen aquí excelente presentación me gusta desde ah desde Puerto Rico me dice aquí Maribel en realidad es mejor porque soy bajita y un poco llenita y con las modelos delgadas no me daba idea de cómo vestir me da mucho gusto que esta idea de presentar únicamente las opciones de color a ustedes no les haya creado esa sensación de pero yo no me voy a ver así pero eso no es exactamente mi estilo o el tipo de cuerpo me gusta este formato me gusta en realidad disfruto mucho de tus likes muchas gracias Claudia entonces que se queden estos como principales cuando yo considere que es muy importante presentar una presentación visual ya hecha se los comunicaré ahora antes de despedirme quiero comentarte lo siguiente para quien no está suscrito todavía al canal imagen excellence te recomiendo que lo hagas porque ahora cada sábado estoy subiendo nuevo video este es un especial se va a quedar grabado van a poder reproducirlo las veces que ustedes necesiten y también les comento este video no quise que fuera repetitivo con lo que ya hay de contenido les di algo novedoso algo distinto me estoy reinventando por ustedes gracias por estar aquí conmigo les mando un gran saludo y una digamos una luz para ustedes también para que crezcan si ya vieron mi último video en donde yo les comparto que fue lo que hice para crecer para aumentar mi seguridad mi autoestima mi confianza mejorar mi comunicación empezar con un nuevo liderazgo tienes que ver ese video que ahora está como video principal cada vez que visitas mi canal porque en ese video les he comunicado estoy haciendo un cambio en el contenido no es que vaya a dejar de hacer videos de imagen y si te voy a comentar que la imagen no es lo único que debe ocuparte para crecer como te comunicas como hablas como te expresas en tu trabajo en tu vida personal estaré subiendo más contenido de comunicación si no te sabes comunicar aunque te veas espectacular tienes menos impacto lenguaje corporal sin tomar en cuenta que el lenguaje corporal a mí no me gusta presentarlo como qué significa cada gesto realmente no estamos interactuando con los demás como queriendo saber qué hace exactamente cada persona en qué momento del día sino es cómo vas a poder adaptarte al lenguaje corporal de los demás cómo vas a poder tú responder con tu lenguaje corporal y sobre todo el liderazgo en esta tercera etapa de mi carrera como asesor de imagen estoy trabajando con más líderes corporativos líderes personales también que quieren crecer y sabes algo cuando tú creces todo tu equipo crece sea tu familia sea tu equipo de trabajo sean tus clientes esto es todo lo nuevo que quería yo compartir también al final gracias por estar aquí conmigo por haberme acompañado una vez más en esta transmisión agradezco de corazón que tu tiempo me lo hayas dedicado a mí y que también lo hayas invertido en ti que pases una excelente noche nos vemos muy próximamente en los próximos videos recuerda cada sábado ahora es mi compromiso subir un nuevo video nuevo contenido espéralo cada sábado por la noche suscríbete a mi canal y sigue creciendo junto conmigo porque yo quiero llegar muy lejos y quiero que tú también lo hagas descansa muy buenas noches gracias